Bueno en este casino son excelentes Mario, Raúl, todo mundo aquí llegamos y nos dan un servicio de primera, muy sabroso nuestro café. En especial a Mario que siempre sabe que voy a pedir, como lo necesito y en qué momento, no me interrumpen mis jugadas y es muy amable. ... sus necesidades y brindándole una atención personalizada, tratando de aprendernos lo que toma y tratar de buscar que su estancia en el casino sea muy placentera. Caliente Casino, felicita y agradece a nuestro equipo de meseros por dar momentos de felicidad a nuestros clientes.